Nos vamos hasta el interior del país porque se registra derrame de agua potable en la central de Chitré, esto en la provincia de Herrera. Vamos con Guadalupe Chanis. Adelante, Guadalupe. Coñera, amables televidentes, puedo informarles que desde la madrugada de hoy se registró un daño en una tubería ubicada en la central de Chitré, desperdiciando gran cantidad de agua potable. El personal del Irán se trasladó hacia el lugar en donde realizan los trabajos de reparación que podría durar varias horas. Debido a este daño, los comercios que se encuentran en la central quedaron sin agua potable como parte de la población de Chitré. Pero vamos a escuchar más por parte de la ingeniera Leisy Cedeño, directora del Irán en la provincia de Herrera. Sí, correcto. Los trabajos pueden demorar aproximadamente hasta mediodía y eso implicaría dejar parte de la ciudad de Chitré sin agua. Hubo un gran desperdicio de agua. ¿Es agua potable? Sí, correcto. Es agua potable, perdón. Sí, el daño, la línea principal que abastece, pues, todos los locales comerciales que están en el centro de Chitré. Con este daño, pues, nosotros tenemos un gran desperdicio de agua porque se dio en horas de la madrugada. El reporte lo hicieron a tempranas horas del día de hoy. Ya la cuadrilla se encuentra en sitio. Esperamos solucionar lo más pronto posible. Así es, gran cantidad de agua potable se derramó de esto debido al daño que se registró en una tubería ubicada frente a un local en la central de Chitré. Se espera que en horas de la tarde se restablezca el suministro de agua potable. Es el informe que mantenemos desde la provincia de Herrera, Guadalupe Chani. Gracias, Next Noticias.